¡Sandy! ¡Denny! ¿Pero qué haces aquí? ¡Cambiamos nuestros planes! ¡Trasladaron a mi padre y nos hemos venido a Estados Unidos! Sí, nena, pues... Mira, aquí estoy, muñeca. Te has dado un gardeo para verme. Pero, Denny, ¿dónde está el chico que conocí en la playa? Pues no sé, nena. Pon un cartel o algo, a ver si lo encuentras. ¡Me gustaría no haberte conocido nunca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Sandra D.